Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy traigo para ti un video completamente especial. Los 10 datos curiosos del grito de independencia. Pues nunca está de más saber del origen del evento que más nos identifica a todos los mexicanos. Y todo lo que ocurrió a su alrededor. Es por eso que en estas fiestas patrias te presentamos los 10 datos curiosos del grito de independencia que no sabías. La fecha original no era en septiembre. Originalmente Hidalgo y los demás insurgentes tenían planeado iniciar la rebelión el 2 de octubre del mismo 1810. Sin embargo, al ser descubierta la conspiración que se llevó en Querétaro en casa de la corregidora José Fortís de Domínguez, Allende e Hidalgo decidieron adelantar la lucha a la madrugada del 16 de septiembre. La fecha es el 16 y no el 15 de septiembre. En la época moderna el grito se realiza por la noche del 15 de septiembre. Razón por la cual muchas personas creen que justamente ese día se conmemora el inicio de la lucha armada. Siendo el 16 el día correcto. Popularmente se cree que fue Porfirio Díaz quien trasladó al día 15 el grito para que coincidiera con su cumpleaños. Pero en realidad desde 1840 la fiesta nacional comenzaba desde el 15 de septiembre y terminaba hasta el 16. Un extranjero comienza la tradición. Curiosamente el emperador Maximiliano de Habsburgo comenzó en 1864, comenzó con la tradición de las arengas y vivas en el discurso del grito. Solo que en aquel tiempo el mandamás del segundo imperio mexicano lo hacía desde el pueblo de Dolores para recordar a los héroes nacionales. Número 4. Las verdaderas palabras de Hidalgo el día del grito. Hay varias versiones sobre qué fue lo que verdaderamente gritó el cura Hidalgo la madrugada del 16 de septiembre. Cuando juntó a los pobladores de Dolores para que se unieran a la lucha. ¡Viva nuestra madre santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Y muera el mal gobierno! Sin embargo, existe otra versión. ¡Viva la América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión! ¡Y mueran los gachupines! Número 5. Hidalgo jamás tocó la campana de la iglesia. En esta fecha patria estamos acostumbrados a ver como el mandatario en turno sale a tocar la campana para decir ¡Viva México! Recordando cómo lo hizo Hidalgo para llamar a todos a la lucha. Sin embargo, Hidalgo jamás tocó la campana de la iglesia de Dolores. ¡Ah! Ah, ¿verdad? Esa no te la sabías. Sino que lo hizo José Galván, el campanero de la iglesia. Pues el cura se encontraba en el atrio gritando las palabras antes mencionadas. Número 6. La campana original no está en Dolores. La campana que se hizo sonar durante la madrugada del 16 de septiembre que se encontraba en la iglesia de Dolores tiene más de 100 años sin descansar en su lugar de origen. Y es que desde 1896 el general Porfirio Díaz ordenó que la campana fuera trasladada desde Guanajuato hasta el Palacio Nacional. Y fue justamente ahí donde se trasladó hasta la capital del país. Madero continuó con esto y así sucesivamente hasta nuestros tiempos. Número 7. La travesura a Porfirio Díaz. Durante el último grito de más de 30 que dio el señor Don Porfirio Díaz la situación estaba que ardía por el inminente levantamiento del pueblo en contra de su gobierno. Por lo que opositores a su régimen envolvieron en trapos el badajo de la campana. De esta forma, al momento en el que el gobierno quiso tocar la campana no se escuchó nada ocasionando la rabieta del dictador quien acusó a Madero de orquestar la falla técnica. Número 8. La lucha duró 11 años. El 16 de septiembre de 1810 se ha establecido como la fecha más importante para nuestro país haciendo creer a muchos que ese día fue el de la independencia. Pero no fue hasta el 28 de septiembre de 1821 cuando México alcanzó la independencia. Una fecha que ha pasado al olvido a pesar de que fue justo ahí donde los mexicanos adquirimos nuestra independencia. Número 9. México tiene dos actas de independencia. Se escucha raro pero nuestro país cuenta con dos actas de independencia debido a que la primera se firmó el 28 de septiembre de 1821. Se reconocía México como el imperio pero tras el fracaso del emperador Agustín de Iturbide el acta fue reformada y se cambió la forma de gobierno a república. Número 10. Iturbide. El verdadero artífice de la independencia. En todos los libros de historia de la primaria nos cansamos de escuchar los nombres como Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, Guerrero, entre muchos otros más. Pero quien realmente consumó la independencia fue Agustín de Iturbide quien estaba al frente de las fuerzas armadas del virrey. El militar nunca pudo vencer a Vicente Guerrero e hizo honor a la famosa cita Si no puedes con el enemigo, únetele. Y eso hizo al buscar a Vicente Guerrero. Y se dieron el famoso abrazo de Acatempán con el que pusieron fin a la lucha y marcharon junto a sus ejércitos para entrar triunfantes a la Ciudad de México en 1821. Sin embargo, Iturbide no aparece en los gritos porque tras su fracaso como emperador fue acusado de traidor a la patria. Fue desterrado con la amenaza de que si volvía sería pasado por las armas. Pero lo todo parece indicar que a Iturbide le valió y regresó muy campante pensando que ya se habían calmado las aguas pero le cumplieron la amenaza y lo fusilaron. Como nos pudimos haber dado cuenta, charritos, hay muchas cosas que los libros de historia no nos cuentan. O si la cuentan, es a medias o modificada a su antojo. Así que si tú conoces algún otro dato curioso que no mencioné dentro de esta lista te invito a que me lo dejes en los comentarios. Pues considero que tenemos el derecho de saberlo porque como bien dije, este día es el que más nos identifica a todos los mexicanos. Espero, charritos, que les haya gustado este video especial de los 10 datos curiosos que no sabías del Día de Independencia. Y también quiero platicarles que sigo vendiendo mis tazas del charro político y aprovechar este pequeño espacio para darle las gracias a... Héctor Julio Lara, que ya me compró una taza. Muchísimas gracias por el apoyo y les prometo que esto se va a ver reflejado en el contenido que voy a empezar a producir. Muchas gracias. Y también un saludo y un agradecimiento para Ricardo Ramírez que también me compró una tacita. Oigan y les quiero proponer algo. A todos aquellos que ya están comprando sus tazas del charro político, ¿qué les parece si se toman una foto con la taza o si son muy penosos y dicen ¡Ay, es que no me gustan las fotos! Bueno, también una foto, no sé, en la oficina o en la casa con la taza y me la comparten vía Facebook. Va a aparecer mi página en pantalla y para presumirlas y compartirlas para todos. ¿Qué les parece? Amigos, y ya para concluir, se los prometo, quiero darles un aviso muy importante y pedirles de su apoyo. Y es que una amiga está implementando un producto muy interesante que ahorita les voy a platicar y está concursando en una universidad aquí en Guadalajara. Entonces, quiero pedirles su apoyo para que voten. Les voy a dejar el link en el primer comentario. ¿Pero de qué se trata? Charritos, una amiga está desarrollando un nuevo startup llamado Tasty. Es una bolsa biodegradable que además contiene beneficios adicionales para la salud. El objetivo de esto es que si ella logra tener más votos de... El objetivo es que si ella logra tener votos podrá irse al extranjero para promocionar este producto. Así que ya saben lo que yo pienso. Siempre hay que apoyar el talento en los proyectos mexicanos. Así que, por favor, ayúdenme votando en el link. Y antes de concluir este video, no me quiero ir sin antes decirles feliz Día de Independencia. Quienes vayan a salir de Pachanga, muchísimo cuidado. Recuerden que todo con medida, nada en exceso. Así se siente México. Así se siente México. Diviértanse mucho. Y, charritos, eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Juncal Solano para El Charro Político. No te olvides compartir este video, regalarme muchos, muchos likes, pero lo más importante que me dejes tus comentarios porque los leo a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.